Mira, yo vengo de Cuba, donde no hay libertad Y cuando la gente se pira, nadie vira pa' atrás La cosa está dura, nadie quiere opinar Prefieren estar tranquilos en la cola y no dicen na' Porque tienen miedo a una cana jalar Pero yo te digo, chamaco, sal pa' afuera y ponte a luchar Hazlo por tu madre, hazlo por tu abuela Hazlo y no gastes tu vida, sentado allá afuera Los cubanos no somos cobardes, los cubanos somos unos mambices Que cambiamos las cosas, cuando formamos crisis Los cubanos no somos cobardes, los cubanos somos unos mambices Que cambiamos las cosas, cuando formamos crisis Un u, el mato, todo, pingú, ese soy yo Diciendo las cosas que tienes que decirlas tú Un u, ya, te solté